¿Quiénes son y por qué llamarlos medusosos? Ir a la playa es sumergirnos en un mundo de animales con diferentes formas de vida. Algunas, evidentes al ojo humano, y otras tan diminutas que pasan desapercibidas. Algunos de estos animales son venenosos y nos pueden causar lesiones en la piel o incluso la muerte. De ahí que es importante conocerlos y diferenciarlos de otros. Seguramente has oído hablar de aguas malas, grullas, corales de fuego, fragatas portuguesas, velas de mar, avispas de mar, entre otros. Pero, ¿sabías que todos ellos forman al grupo de los medusosos? Los medusosos pertenecen al filo de los nidarios, al igual que los arrecifes de coral. Podemos agruparlos de forma general en tres formas de vida, las cuales tienen tentáculos. Medusas, con forma de campana que utilizan para nadar, pero prefieren dejarse llevar por las corrientes marinas. Pólipos, que usualmente viven adheridos a superficies naturales, como algas y rocas, o artificiales como barcos y muelles. Pólipos, sifonóforos o cadenas de medusa, que son una combinación de la forma de medusa y pólipo con diversas modificaciones. Los medusosos han perfeccionado la habilidad de picar por más de 600 millones de años, mucho antes que los humanos existiéramos en la Tierra, e incluso los dinosaurios. Pero menos del 3% nos causan lesiones, lo cual es una buena noticia para seguir disfrutando de nuestras playas.